El juez Piñar, el que condenó a Juana Rivas, pidió al Colegio de Abogados de Granada que suspendiera al abogado de Rivas porque, según él, por calumniarlo en un chat privado de WhatsApp. Es lo que se desprende del sumario de la investigación por la querella que Piñar ha presentado contra el letrado al que ha tenido acceso la sexta. Se va a investigar ese chat privado y a identificar a los periodistas que forman parte de él. Estamos al 15 de marzo de 2019 cuando el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, crea un grupo de WhatsApp con 103 periodistas. Juana, ¿cómo lo ves? El objetivo de este chat privado es compartir información del caso con los profesionales. Un año y medio más tarde comparte un artículo en este grupo y estudia poner freno a la irregular actuación del juez Piñar que ha perdido la imparcialidad. A raíz de esto, un periodista le pregunta. Buenos días, Carlos. ¿Se trata de un presunto caso de prevaricación? De un evidente delito continuado de prevaricación. Estos hechos han sido demandados por el juez Piñar acusando al abogado de Rivas de injurias y calumnias, obviando además la presunción de inocencia. Un juez de Granada ha abierto diligencias y ha pedido que se identifique a los 103 periodistas del chat, además de investigar a dos periódicos y a uno de los profesionales. En su informe, este juez añade además una nota de prensa en la que el abogado Aránguez califica de injusta la actuación del juez Piñar. Consideramos muy positivo que se rectifique la injusta decisión del juez Piñar, quien siempre ha tratado a Juana Rivas con absoluta falta de parcialidad. En el sumario, al que ha tenido acceso la sexta, se certifica que el colegio de abogados suspendió a Aránguez durante 45 días por petición del juez Piñar. Y hace tan solo unos minutos, Carlos Aránguez ha reconocido la autoría de los mensajes, pero considera que es una intromisión. Gracias. 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 Gracias.